COSAS TERRORIFICAS CAPTADAS POR POLICÍAS Bienvenidos a un nuevo video Como saben, este trabajo es uno de los más peligrosos Porque todo el tiempo tu vida está corriendo peligro Los policías nunca saben cuándo se van a encontrar con un tiroteo O con algo muy peligroso que puede estar en juego su vida Pero hoy ese no es el punto principal Como este canal es de terror nos interesa lo paranormal Así que imagínense que un policía que está todo el tiempo corriendo peligro Tiene que investigar algo paranormal O que se encuentra algo paranormal por accidente Una combinación bastante jodida Así que bienvenidos a COSAS PARANORMALES CAPTADAS POR POLICÍAS Bueno, como siempre, antes de ir lleno con este video Les quiero mandar un saludo enorme a todas estas personas que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso o hermosa creí que te salude en mi próximo video Lo único que tendré que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener muchísimas más chances Dale me gusta a mi última foto Vos sí, el que está viendo este video y no está suscrito a mi canal Si te gusta este video te invito a suscribirte No te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque si no YouTube no te va a avisar cuando subo video nuevo Y bueno, obviamente si te gusta este video Deja un buen me gusta Que si superamos los 15.000 Sigo con esta clase de videos Y por último no se olviden que si tienen contenido para lo mal Y lo quieren aportar al canal Me lo pueden enviar a mi mail que se lo dejo por acá abajo Y si utilizo ese contenido van a salir en mi video Así que espero que te guste este video Pero principalmente espero que te asuste Fantasmas captados por policías Ya en el comienzo hablamos de lo peligroso que es este trabajo Y que la mayoría del tiempo que están realizando su trabajo Su vida está corriendo peligro Bueno, ahora imaginen que te dan un caso En el cual está desaparecida una niña Que la tienen que buscar a altas horas de la noche Y que después de buscarla por un montón de horas la encuentran Pero cuando la encuentran no la encuentran solamente a ella Encuentran a algo más Como en este primer caso Una niña llamada Eva estaba desaparecida Y dos policías después de buscar por mucho tiempo la encuentran Y bueno, cuando la encuentran Encuentran esto No Officer, I need a base Yeah, there's still no sign of the missing girl out here We'll keep looking I don't know Base, I think I got something Hello, little girl What's your name? Eva? Officer, I need a base I think I'm looking at the missing girl What are you doing out here? Juliana Oh my goodness Come with me Why not? Come with me Okay, I'm getting out of here You can stay with the little girl Let's go Bueno, bueno, bueno Primero de todo yo antes dije que la niña se llamaba Eva Y la verdad que no sé por qué lo dije Porque creo que no se llama así y dije cualquiera Pero bueno, no es lo que nos importa Como vieron y les dije antes Estos oficiales encuentran a una niña que estaba desaparecida Y bueno, cuando le dicen de ir a casa la niña dice que no Porque su amigo, el que está en la maca de al lado se va a enojar Como todos vimos, en la maca de al lado no había nadie Pero sí lo que vimos que después de hacer mención a ese amigo que estaba ahí La maca se empezó a mover ¿Ustedes qué opinan de este video? ¿Qué harían si fuesen policía y les pasa esto? ¿O si tienen cualquier otro trabajo y encuentran a una niña así? ¿Se irían como lo hicieron estos oficiales? ¿O se quedarían? Como siempre les digo, comenten abajo Uh, amigos, el siguiente caso es muy perturbador Estoy segurísimo que ustedes lo van a ver y van a decir que es mentira Así que para comenzar les voy a contar un poco de qué trata el video Este video en sí no fue grabado por la policía Pero sí, es un video que se perdió de la policía En este video podemos ver a dos chicos que están en la plaza Que están grabando un video Cuando de golpe de la nada a lo lejos se ve una figura muy extraña Y bueno, después de un rato esa figura extraña los empieza a perseguir Mejor veamos el video No mire, 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 mire mire, 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 mire mire, mire, si, te cumpio nueva cámara y novas te parece, te vejo, mire, 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 понравして ¿tú leo? ¿tú? Oh, don't ¿iche, mire, mire, ¿sabas? da mire, 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 ¿verdad? me lye, ¿qué está, ¿verdad? me o la piça, ¿qué es el radino? me estoy ¡eh! ¡Vamos al mismo ¿Qué haces? No me acuerdo No, no, no ¿Qué es eso? ¡Ah, f***! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, Dios, me dañe! ¿Extual tono? ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 No no, no. ¡Dar ond you, no, osc довольно desfilamos, � y no, no... bereits del 24 años. ¿Qué es esto? No voy a ir avec' ¡Vamos! ¡No solo se abre anda viendo el paci. ¡H fame! No como cuenta embaraje Estito, vamos al aire. ¡Al tema bella! Entonces podemos ponerlo en YouTube. Tu es solo un estario dejo, pijano. No hay chance. ¿Ll to oni se bože? ¿Ll to oni se bože? ¿Ll to oni se bože? ¿Ll snime? 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 No se, no se, no se. èse... ¿Ll snime? ¿Ll snime? ¿Ll Drugo? ¿El? Ok, detrás... ¡Soy estudian... ¡ laboratorio! ¡ guilty educator... ¡� Scorpio! ¡Genêtre! Bueno, estoy seguro que un montón de personas en este momento Están pensando que este video es fake Porque a ver, no les voy a mentir, yo también lo pensé Pero este video no se conoció por los chicos que grabaron el video Sino que se conoció, como les dije antes, por la policía Estos chicos que aparecen en el video hasta el día de hoy están desaparecidos No se sabe nada de ellos No se sabe qué pasó, en dónde están Qué es o quién era la persona que los persigue No se sabe nada Así que ahora siguen creyendo que este video es fake La verdad que es muy perturbador Y nos deja el mensaje que tenemos que tener muchísimo cuidado Porque no sabemos quién ni qué nos están suervando Así que amigos, ¿qué opinan de este caso? ¿Les asustó o no? Comenten Ey, ¿ya te suscribiste al canal? Si te está gustando el video, te invito a suscribirte Y por favor, no te olvides de activar la campanita de notificaciones Porque si en YouTube no te avisa cuando subo un video Ahora sí sigamos El siguiente caso no entra dentro del terreno de lo paranormal Pero es un caso que me interesa un montón ponerlo en este video Este video fue grabado por una dashcam Esa camarita que está en el auto Este video nos lleva a una persecución Un policía está siguiendo a una camioneta Que después de un tiempo se detiene Y bueno, la cámara del auto nos muestra como el policía es asesinado Por razones obvias no puedo poner el video completo Pero más o menos se nos muestra un poquito Vamos a ver Driver, step back here to me Come on back here for me Come on back How you doing today? Come on back here Keep your hands out of your pocket Keep your hands out of your pocket, sir Sir Come here Sir, come here 37 radio 1078 Come here Sir, get back Fuerte En una parte que no sé si puede poner en el video Porque es una parte bastante complicada El policía le pide por favor que no lo mate Y parece que a esta persona que el policía le diga Por favor no le importa nada Este video es el fiel reflejo de lo que le digo Que los policías viven siempre en peligro Así que bueno pasemos al siguiente caso El siguiente caso es muy extraño Este caso como el anterior fue graduado por una dashcam Y es muy antiguo Del año 2008 Acá también podemos ver una persecución Que esta por suerte no tuvo el mismo final que el anterior Pero si un final muy extraño Bueno la policía estaba siguiendo a un auto Que se comportaba de una forma muy extraña Andaba por un carril y otro Haciendo zig zag Pegaba volantazos Y muchas cosas más Pero en un momento para el otro pasa algo que deja a todas las personas boquiabiertas ¿Qué pasó? Vamos a verlo Si vieron bien No flashearon nada El auto traspasó la reja Y acá se abren un millón de interrogantes ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo el auto traspasó la reja sin romperla? ¿Acaso era un auto fantasma? ¿O qué carajo era eso? Porque a ver amigos Eso no tiene sentido Yo lo que le veo más sentido a esta historia Es que eso era un auto fantasma Pero la verdad que no sé amigos ¿Ustedes qué opinan de este video? ¿Cómo pasó esto? Comenten en la caja de comentarios Bueno el siguiente caso es un video que tiene las opiniones bastante divididas Muchas personas creen que es verdad Mientras que otras personas creen que es mentira Así que en este preciso momento abro el debate Para que ustedes digan que si este video es real o si es fake Bueno un policía estaba yendo por la carretera Cuando de golpe en el medio de la nada se encuentra con una mujer de espalda El hombre detiene un poco el auto hasta que la mujer se da vuelta Y ve que está haciendo algo muy pero muy tétrico No sé si el video se lo puedo mostrar 100% como es Porque YouTube me lo puede bajar Pero se lo voy a mostrar lo mejor que pueda Vamos a verlo Como vieron la mujer que se encontró en la carretera Se estaba acuchillando Con una intensidad bastante potente A ver ustedes por uno o no se imaginan estar yendo por la carretera Y se encuentran con esto Y lo peor se lo encuentran en el medio del carril Y no pueden avanzar Amigos me da muchísimo miedo porque a mi es algo que me da muchísimo terror Es algo que me da muchísimo miedo estar por la ruta y cruzarme algo así Así que bueno amigos como les dije antes Abro el debate en la caja de comentarios ¿Ustedes creen que este video es real o es fake? Comenten todo en los comentarios Así que bueno amigos hasta acá llego con este video Espero que les haya gustado Si les gustó obviamente dejen un buen me gusta Suscribanse al canal No se olviden de activar la campanita de notificaciones Y de compartir el video con sus amigos que me ayuda muchísimo Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me vemos con la bala Me despido Y nos vemos en el próximo video Chau Chau ¡Suscríbete al canal!